Se vinieron los caballos, gritaba el chueco da lindo La ciudad de Guadalajara La que le ganó la mura del club de Navarro, el que estaba en la primera carrera, y no en la carrera, ¡vaya! ¡Qué bárbaro disfrutando de una pecate light, bien helada! Amables amigos, es una gran carrera, 250 yardas, potrillos, tapagos, dozañeros, cuadra La Roca y cuadra Lampazos, cuadra Lampazos y cuadra Lampazos, haciendo su presentación para que usted elija su favorito. El potrillo de la cuadra, La Roca lo monta Abelardo Barajas, el tremendo ave. De la cuadra, Lampazos lo monta Javier Reina. ¡Vaya! 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 La Lazada, la vamos a ver. Se apuesta mucho dinero en las carreras de caballo. Esta pasó el Nuevo León, por eso hoy vengo cantando. Fue entre el campello y la araña, la neta que de hace atrás. Todos le iban a la yegua, invicta, siempre ganaba. Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba. Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar. Fueron trescientas cincuenta, las yardas que se corrieron. Pero ni así lo alcanzó, al capellón tan ligero. Miran qué bonito ganó. Cantaban los invasores, se acompañaba mi padre.